¡Suscríbete al canal! Para que coman tus hijos, mientras ellos se hacen ricos, gracias a la humillación. Otra puerta cerrada, puñalada en la espalda, ¿qué más quieren? ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más quieren?! Todos son buenas palabras, pero suenan a mentiras, y su puta esperanza no te va a dar de comer. Mientras te harás a escondidas, que no te oigan tus hijos, no quieres que se den cuenta que eres solo un fracasado. ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más quieren?! Y cuando piensas que tu vida ya no puede ir a peor, es la justicia quien te avisa que el tiempo se terminó. Acorralado y sin salida, despojado de lo tuyo, para que ellos sean malditos. ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más quieren?! ¡¿Qué más queremos?! ¡¿Qué más quieren?! Tu vida me la tendrán que arrancar Ellos son los que te empujan Ellos son los que te obligan El suicidio es la salida A tu puta situación ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?